La acacia baileia en Arrubra es una verdadera reina del jardín. Es una planta que tendrá que estar ubicada en un lugar muy destacado del jardín, aislada de otras, con pleno sol, porque como todas las acacias va a tener un desarrollo importante asociado al sol. Es una planta que ha logrado, mediante el injerto, incorporar los córroles tornazolados a sus hojas. Y es muy importante, al momento de plantarla, que el injerto que está al pie de esta acacia nunca sea tapado con tierra. El injerto debe permanecer por lo menos 10 o 15 centímetros arriba de la superficie y nunca ser tapado por tierra. Va a florecer en invierno, sobre todo, con flores amarillas, amarillas típicas del espinillo y de las acacias, pero es muy importante tener en cuenta esto. Esta planta tiene un enemigo principal. El enemigo principal es la cochinilla. La cochinilla es ese parásito de color blanco que aparece como si fuese una pelusa adherida a los troncos y a las hojas. Eso es un enemigo mortal para la acacia baileiana Arrubra y debe ser fumigada una vez al año para prevenirlo. La forma de saber si ha sido eficaz la prevención es cuando la cochinilla permanece adherida, porque lo hace siempre, pero al tacto, al tocarla, se transforma en un polvillo blanco seco. Eso indica que el parásito está muerto. Si en cambio al tocarlo es viscoso en su consistencia, significa que está vivo. Yo les recomiendo para todo jardín importante tener al menos una acacia baileiana Arrubra en un lugar destacado, porque es una planta que invierno y verano nos da satisfacciones permanentemente.